Dos amigas, que eran como hermanas. Nos conocimos de chicas, estudiando en las esclavas, pero se sentó a mi vena porque todos me ignoraban. Felipe me dijo ayer que me deja, no me quiere. Que ha conocido a alguien, vamos, que más chungere. Mi amiga, es tan buena gente que la pobre pobrecita se merece algo de suerte. Y al entrar por el portón, le cayó encima una amiga. Cuando se te la amiga, cuando se te la... ¿Quién se lo dice a la amiga? Las zapatillas más grandes, estos son dos petroleros. Tengo ya un 45, y eso que aún estoy creciendo. ¡Qué barbaridad, chiquillo! ¿Tiene el pie de Tashenko? Algún día te comeré la boca, aunque sea el sueño. Mariola, guarda tu fuego. Mariola, templa tus ansias. Que la muerte hace echar filo de la pura madrugada. ¡Que es mío, puta loca! Hasta el día de la muerte, nadie puede decidir si alguien tuvo buena suerte o en cambio fue un infeliz. ¡Qué barbaridad! Gracias por ver el video.